Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital, ubicados en el barrio de Río de Piedras. Hace unos minutos, miembros del Cuerpo de Bomberos se tuvieron que movilizar hasta este lugar porque un vehículo tomó fuego en la parte de adelante y ha sido sofocado este incendio vehicular que se ha provocado hace unos minutos aquí en este sector de Río de Piedras. Se trata de una camioneta, una Hyundai. Ahí está el miembro del Cuerpo de Bomberos aquí en el lugar. Papá, ¿es suyo el vehículo? ¿Qué fue lo que pasó? Después. Capitán, ¿ya está controlado el fuego acá, Capitán? Sí, así es. Lo controlaron gracias a que los vecinos tenían una manguera de jardinería y lo controlaron. Nosotros solo vinimos a hacer la supervisión de lo ocurrido. ¿Dónde estamos ubicados acá? Aquí estamos en Río Piedras, una cuadra arriba de la Curazao. ¿Qué fue lo que provocó el incendio? Hasta ahorita no sabemos qué pudo haber provocado. Ya los contactamos con los inspectores de la oficina técnica de prevención y seguridad contra incendios que ellos van a determinar cuál fue la causa ahí. ¿Se está dando seguido este tipo de casos? Es correcto. Ayer se dio un caso similar, igualito, igualito, siempre en la parte del motor. Bueno, muchísimas gracias. Al Capitán Genaro Ortega, del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de San Pedro Sula, ya ha sido controlado lo que es este incendio vehicular, pero se ha quemado casi toda la parte frontal de esta camioneta en el barrio Río de Piedras. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, nosotros regresamos a Estudios Principales. Buen día. Gracias. 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 Gracias.